La Administración Departamental de Arauca acompañó a la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer en las diferentes reuniones. Asesor de Paz indicó que Arauca ha sido un ejemplo a nivel nacional porque no se han presentado vandalismos. La Administración Departamental de Arauca acompañó a la Consejera Presidencial para la Mujer en las diferentes reuniones. También se trató el tema de las afectaciones del paro nacional que se presenta en todo el territorio colombiano. Nos acompaña la autora Heidi Gallo, Consejera para la Mujer y Equidad de Género, pero también es la madrina para el Departamento Arauca por orden de presidencia. Hoy estuvimos en varias reuniones que no son las únicas, el comienzo de un trabajo articulado que se han ido haciendo con varios sectores, visitando los sectores. Pero esencialmente se comenzaron con jóvenes para el tema de poder escuchar y hacer un diálogo con las necesidades. Eso lo están haciendo en todos los departamentos del país. Lo importante es conocer el contexto y ver las necesidades del departamento, sobre todo como el tema de abastecimiento y el tema de los precios altos ahorita por el tema del paro nacional. Según Esteban Mosquera, asesor de Paz del Departamento de Arauca, en esta región del país no se ha presentado ningún tipo de vandalismo. Sin embargo, también hacerle un llamado al gobierno nacional y demostrar que Arauca somos ejemplo, que nuestros ciudadanos han salido al sano ejercicio de la protesta y presentar sus necesidades, pero que hoy contamos un departamento con cero indicios de vandalismo en ningún tema de marcha ni vida. De hecho, que perjudiquen la transitabilidad o que no nos permita hacer el ejercicio del uso de nuestro campo, nuestros trabajos o nuestras vías. Hoy Arauca sigue siendo un ejemplo para el país más allá de lo que podría pensarse o podrían pensarse frente a otros departamentos. Lo importante es poder escuchar y lo importante es poder seguir avanzando en este proceso que es donde todos caminamos y todos salimos adelante. Hoy ella viene a anunciar que es la madrina del departamento, que cuando la necesitemos ahí estará y podemos contar con ella. Y esperamos que en estas dos semanas se sigan haciendo estas actividades periódicas para poder así hablar con todos los sectores. El funcionario del gobierno departamental dijo que la consejera presidencial se encuentra en Arauca anunciando los nuevos programas del gobierno nacional para los jóvenes. En efecto, hoy atrae un programa que se va a hacer en el Pacto Nacional por las Juventudes, donde se establecen algunas líneas como el tema de proyectos productivos, acceso a vivienda, como decía el presidente, educación gratuita en el Trato 1, 2 y 3. Todos esos programas que nos permitan avanzar como departamento y sobre todo que también los jóvenes escuchen y tengan la capacidad de poder acceder a ellos, que es lo más importante. Hoy es una muestra más de que Arauca es ejemplo para el país y que somos capaces de transformar esta sociedad con buenas acciones y con buenas iniciativas. Este trabajo articulado entre el gobierno nacional y departamental continuará la próxima semana en el departamento de Arauca. ¡Suscríbete al canal!